Mateo 21, del 33 al 43. Hay que dar frutos. El primer punto que vemos es el dueño, es aquel quien pensó tu vida, el que quiere sacar una ganancia. Sí, es verdad. Parece que hay momentos en que te dejas solo para que produzcas. Te lo arrienda, sí, te arrienda la vida. Y vos tenés que producir, pero tarde o temprano llega y tenés que rendirle cuentas. Mirá, todos en esta vida vamos a rendirle cuenta a Dios. Aquí nadie le escapa al inventario de la vida. ¿Sabes cuál es el inventario? La muerte. Como decía San Francisco, es la hermana muerte, quien te presenta un antes y un después. Pero de que llega, llega. Sí, a la muerte nadie le va a escapar, pero nadie está preparado para recibirla a la muerte. Pero sí tenemos que saber que hay que rendir cuentas, tarde o temprano, de la vida. Y también entra un segundo punto, que es la labor. La actitud que uno puede tomar en la vida. Uno con este ritmo de vida puede caer en actitud soberbia, de correr a los que te tratan de recordar. Que la vida es un paso. Hasta somos capaces de liquidar el que quiere meter su nariz en nuestras vidas. Incluso a Dios no lo dejamos que entre. Hasta somos capaces de tomar plena distancia de Dios, que ni siquiera lo visitás en la capilla o ni siquiera le haces una oración. Como decía un amigo hoy, me decía, bueno Luis, pero ¿qué tengo que estar yendo a la iglesia? Tranquilamente le hago una oración acá, total vale. Además, es que tengo que estar golpeándome el pecho. No, para, para, para. Una cosa es la oración, otra cosa es el sacramento. Está bien que cuides la oración. Y otra cosa es el sacramento. Pero dice, bueno, pero no es que Dios se va a enojar si no voy a misa. Es que no pasa porque se enoja o no se enoja. Pasa porque es una relación de amor. Si vos lo saludás a tu mamá y a tu papá todos los días, no porque tenés miedo a que se enoje y te rete y te pegue con el cinto. No, no saludás porque lo amás, porque hay una actitud de respeto, de educación, de cariño, de veneración. Bueno, pero luego en la oración, sí, pero también en el sacramento. Porque está la Eucaristía, porque ahí está Jesús. La actitud que uno puede tener en la vida es de soberbia y de orgullo, y hasta incluso de marcar terreno. No, hasta acá llegas vos. Hasta acá Dios hace esto. Hasta acá, pará. Por eso hay que producir. Y aquí está la tarea, producir. ¿Qué estás produciendo? ¿Qué estás produciendo con tu vida? ¿Llegás a algo con las decisiones estas que estás tomando? ¿A dónde estás dirigiendo tu vida? ¿Estás dando ganancia? ¿Qué ganancia está dando la iglesia? Con esta actitud que está teniendo, con la cara de perro que pones todos los días ante la comunidad. Vos que sos cura. ¿Qué estás ganando con estas actitudes que estás teniendo? Vos que estás trabajando en la parroquia. ¿Qué estás ganando para la comunidad parroquial? Con este gesto, con esta actitud que tenés. Vos en tu familia, ¿qué estás ganando? Peleándote todos los días con tu mujer delante de tus hijos. ¿Qué estás ganando? Avergonzando a tu marido delante de tus hijos. ¿Qué estás ganando? Que cada vez que llega tu papá de laburar, vos te vas a tu pieza y te encerras y pones música para no hablar con él. ¿Qué ganancia estás sacando? ¿Cuáles son tus frutos hoy? ¿Sos capaz de darme concretamente cinco frutos que diste en este año? Ojo, no es necesario que lo mandes por mensaje de texto o por WhatsApp, ni tampoco por Facebook, Twitter, Instagram. No, no, no. Anotamos en tu cuadernito cinco frutos que estás dando en este año. ¿Te animás? No me lo respondas a mí personalmente. Respondele a Dios. Pero de que estás dando fruto, estás dando cinco. Solamente te pido que penses en cinco. Bueno, te lo dejo para que lo pienses. Unidos en la oración, unidos en Jesús y hasta el cielo no paramos. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuídate.